Absolutamente no. Creo que el Producto Interno Bruto hace mucho tiempo que no dice nada más allá de una aproximación muy gruesa a la riqueza de un país. Incluso el Producto Interno per cápita también oculta las desigualdades, las inequidades que pueden existir en un país y por lo tanto no revelan para nada la felicidad. En el PNUD, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, yo dirijo América Latina y el Caribe, hemos hace mucho tiempo diseñado un indicador de desarrollo humano que combina el Producto Interno per cápita y además medidas sobre educación y salud. Pero aún así creo que eso no revela bien lo que sucede en los países. En los países muchas veces hay desigualdad, hay acceso no equitativo al poder y a la riqueza y en definitiva creo que la felicidad es algo mucho más amplio, mucho más profundo al mismo tiempo y de hecho hay una discusión a nivel académico, a nivel mundial, sobre un indicador de felicidad. Hay un país en Asia, Bután, que en vez de usar indicadores económicos utiliza un indicador de felicidad. Y ahora hay muchos estudios que se están haciendo sobre el tema. Tanto es así que en Chile el Presidente Piñera le ha pedido al PNUD que haga un estudio sobre el tema de la felicidad. De modo que me parece que para volver a la pregunta el Producto Interno Bruto no dice para nada lo que es la felicidad, pero me alegra que estemos pensando en la felicidad porque creo que eso apunta en la dirección correcta.